comparto pantalla y si se ve si vendría la viabilidad y los riesgos una vez que ustedes han determinado ahora si la problemática mande disculpe podemos darle nuestra idea yo por eso pregunté ahora quito esto le damos play regresamos a la presentación y empezamos con la parte de la viabilidad estudio de factibilidad primero el mercado algo que es muy importante para todos es el lugar y el momento ahí es donde tenemos que empezar a identificar quién va a ser mi cliente potencial y a quién se lo voy a vender mi cliente potencial es la parte que lo va a estar consumiendo y a quién se lo voy a vender es quién va a comprarme el sistema que estoy haciendo entonces por eso debemos de tener lugar y momento donde confluyen las entidades que son las personas o las instituciones reflejando reflejando sus intereses necesidades deseos en actitud de ofrecer y demandar bienes o servicios de ahí tenemos que clasificarlo qué es lo que estamos haciendo por el uso del producto es un mercado de bienes de consumo o es un mercado de bienes de capital por criterio geográfico es local o regional nacional o de exportación y por especialización es materia prima un producto semi terminado o productos terminados sí a partir de ahí hacemos el estudio de mercado que es lo que la mayoría ha estado más o menos tratando de realizar cuyo objetivo es verificar la posibilidad del producto ya sea un bien o un servicio de penetrar en el mercado para determinar así la capacidad y perspectivas de generación de ingresos en el periodo bajo estudio como también los riesgos concurrentes a lo que se expone el inversionista cuál es el objetivo identificar los posibles cambios del medio ambiente que rodea el proyecto definir las características básicas del mercado la conducta y comportamiento del consumidor ustedes están haciendo primero una investigación para identificar la problemática y de ahí viene el estudio de mercado que es para saber a ver el problema que yo estoy identificando es real o es ficticio realmente tiene mercado o no tiene mercado realmente podemos aperturar una serie de diferentes elementos que ayuden a determinar si lo que yo estoy proponiendo es un bien un beneficio un elemento que puede dar una contribución como tal debería de tener las etapas que es la estructuración de la definición del producto la estimación de la demanda el análisis de la oferta algo que casi no nos hemos centrado porque realmente no lanzamos los proyectos para directamente venderlos primero lanzamos un primer estudio para saber la problemática identificamos hacemos un análisis determinamos una posible solución creamos el proyecto y después de eso validamos para saber si lo podemos ofertar como deberíamos de hacer realmente es determinar si existe una demanda o sea si realmente va a haber clientes que lo vayan a ocupar por ejemplo yo les puedo decir que vamos a vender agua de los graciares de Groenlandia hay mercado si es agua y todo el mundo necesita agua pero solamente hay un pequeño problema cuánto me va a salir sacar el bloque de hielo de Groenlandia y luego traerlo aquí a México cuánto creen coste del envío de la extracción y del almacenamiento el proceso de simplemente sacar el bloque luego hacer todos los elementos de pureza que se tengan que hacer porque pues va a tener como bacterias de hace como 5 millones de años ¿no? y entonces mi mercado no va a ser la colonia donde vivimos mi mercado va a ser los magnates para que puedan pagarlo ¿sí o no? ahí es donde ves la oferta o sea tengo muy alta la demanda porque todos consumen agua pero no porque yo vaya a vender el agua alrededor de 300 pesos pues simplemente vaya a salir todo 300 vamos a ponerle 300 mil dólares cada botella ¿quién me la va a comprar? si hay gente pueden buscar las botellas de agua más caras del mundo y se venden por eso una cosa es entender la demanda y otra es la oferta ¿quién lo va a comprar? para de ahí formular el precio si recordamos nosotros tenemos que identificar cuánto va a costar todo lo que vamos a hacer sea elementos que tienen que ver con los servidores las licencias los salarios etcétera ¿estamos de acuerdo? algo que nunca nos detenemos a visualizar los canales de distribución ¿cómo le vamos a dar publicidad a lo que estamos haciendo? ahorita en los ejemplos que estábamos viendo de ¿por qué voy a crear el sistema fulano? ¿por qué voy a crear el sistema perengano? ¿por qué debe de tener el sistema futano? tenemos que investigar el mercado seccionarlo saber qué elementos son los que vamos a hacer ¿para qué lo vamos a hacer? ¿con qué lo vamos a hacer? y ahora ¿cómo lo vamos a vender? cuando nos vamos a todos los concursos donde se ha podido ganar se hace prototipo se hace guinda y blanco o en los otros tipos de concursos como Samsung lo que más les preocupa y lo que más añoran es esa parte ¿cómo lo vas a vender? ¿cómo lo vas a recuperar? cualquier sistema que nosotros hagamos debe de tener esos dos elementos por lo regular eso nos preocupamos casi ya hasta el final pero debemos de preocuparnos desde el inicio ¿sí? ahí es donde vienen las preguntas ¿qué producir? ¿cómo escoger entre las diversas opciones de producción de bienes y servicios? ¿cómo lo voy a producir? ¿qué tecnología es la que voy a implementar? ¿cuánto voy a producir? ¿qué cantidad de bien y de servicio voy a producir? ¿y quiénes lo van a consumir? para eso hay que estructurar al mercado definir al consumidor ver cuáles son sus características del producto tomaré un ejemplo directo digamos que vamos a hacer el sistema que se encarga de la adopción de perros y de gatitos y voy a tener todo un sistema en el cual yo voy a poder implementar las fotografías del perro y del gatito voy a tomar videos voy a tener un sistema de valoraciones por estrellas voy a tener todo un sistema de comentarios voy a tener un chat en vivo voy a tener las historias más graciosas que ha tenido el perro y el gatito alrededor de el tiempo que esté en la casa o hogar voy a tener las redes sociales con instagram ajá todo eso ya estoy diciendo todo lo que va a consumir y luego a quién va dirigido quién lo va a obtener quién lo va a estar consumiendo cómo se va a sustanciar esa parte del proyecto cómo lo vamos a solventar tú ya me dijiste todas las funciones que va a tener cómo se va a solventar de dónde van a salir sí o sea muchos de nuestros proyectos al ser escolares solamente nos preocupamos por ok voy a hacer el fulano el sistema fulano va a tener estas funciones fulanito lo va a obtener pero ya cuando va al mercado real cuánto te va a costar sostener esa aplicación quién la va a estar comprando va a ser gratuita entonces cómo vas a obtener dinero para que el servidor donde lo alojaste sigue existiendo ahorita son estudiantes y no se pagan ningún salario entre ustedes pero cuando ya no sean estudiantes hay que pagar salarios de dónde va a salir esa paga de salarios todo esto hay que tener en cuenta por eso es importante las características del producto y la segmentación del mercado recuerda una cosa ningún producto es gratis si te dicen que es gratis significa que tú eres el producto ¿por qué? porque están utilizando tu información o están utilizando varios de los elementos que tú estás dando de forma gratuita para poderlos vender y de ahí obtener mercado ¿a quién? a otras empresas nada es gratis la estimación de la demanda la cantidad del bien y del servicio del que el mercado requiere o solicitar para buscar la satisfacción ahí es donde vienen los elementos de la población y la muestra otra vez tomando en cuenta el mismo sistema que es de adopción de perritos de gatitos tengo que hacer un estudio dentro de la ciudad de México dentro de una alcaldía dentro de un municipio dentro de una colonia para saber quién lo va a consumir y cuántos clientes potenciales tengo un ejemplo muy sencillo de todo esto es simplemente piensen en que vamos a poner un puesto de tacos y tú dices pues poner un puesto de tacos simplemente lo pones en cualquier esquina y tiene éxito no es cierto no es cierto el puesto de tacos aunque es de lo más afamado que existe dentro de nuestra cultura para que tenga éxito hay muchos factores como dónde está posicionado qué elementos va a tener qué tipo de tacos van a ser si ahí tienes competencia en frente de ti o no tienes competencia y que y que estén buenos bueno esa es otra cosa también si no están buenos entonces todos esos elementos tienes que ver por eso dice la cantidad de demandantes las técnicas de producción el tipo de demanda entonces por ejemplo supongamos que van a poner su puesto de tacos en Polanco pues en Polanco hay una gran probabilidad de que sí tenga un auge el puesto de tacos ¿por qué? porque en Polanco está la mayor cantidad de oficinas que hay dentro de la Ciudad de México la pregunta es ¿esa población consume tacos? esa es la pregunta todo lo que se pueda comer no es cierto otra vez tienes que hacer un estudio porque no sabes hay una zona en Polanco que son solo judíos y no van a comer ese tipo de carne así que adiós a tu puesto de tacos si tú te posicionas donde está el barro judío y tú vas a poner tacos de suadero ¿crees que los van a comer los judíos? escondidas pero sí otro comentario ciertamente los mejores restaurantes que están en la Ciudad de México están en la zona de Polanco desde el cambalache hasta los arcos que son mariscos nadie va a ir a sentarse a los tacos no en Polanco otro ejemplo de los perritos y los gatitos saben que el parque que se llama Parque México que está en la Condesa se pasean más perros que niños la gente que vive en la Condesa tiene más preferencia por tener un gatito o un perrito principalmente perritos las estéticas las veterinarias están en auge en esa zona en el Parque México se estacionan literal camionetas para vacunación para bañar para corte de pelo etcétera etcétera pero si se van a que les gusta Iztapalapa donde los perros son abandonados son callejeros no tienen que comer y hay una gran cantidad de perros si tú vas y pones tu estética ahí pues vas a tronar como dijo el profesor tienen que hacer este estudio de mercado para ver donde van a tener éxito entonces no es lo mismo la Condesa donde el dueño se procura y quiere a su animal y ahí vas a encontrar desde la correa con brillantitos hasta el colchón soñare para el perrito mientras que Iztapalapa pues vas a ver una gran cantidad de perros abandonados que nadie los procura que nadie los cuida y que inclusive llegan a decir que muchos de los tacos que venden por allá son de su aperro son son situaciones que son reales y que se les designa totalmente a los cambios parte hay una cosa que se llama la ruta de la garnacha la ruta de la garnacha cuando la garnacha es realmente buena desde los machetes que están en Zarco ahí en la colonia Guerrero hasta la gorda memelosa de medio kilo que venden sobre insurgentes a la altura de de la ¿cómo se llama? de la función pública la gente va y busca y se dirige a los lugares donde la comida no solo es rica sino que ya tiene un prestigio que ya tiene una fama chéquense ahí ese ese postre en la ruta de la garnacha y van a encontrar como 20 diferentes lugares que venden frituras o antojitos este exóticos exóticos me refiero a que son de un tamaño gigante monumental y cuando andas de curioso pues tú vas a recorrer media ciudad para ir a probar esa esa ¿cómo se llama? gordita llena de chicharrón con carnitas y no sé cuánta cosa más ¿no? entonces sí es sumamente importante el estudio del mercado que es lo que va a determinar tu éxito o fracaso del negocio que tú pongas gracias gracias entonces después de eso ya viene la estimación de la oferta que es la cantidad de bienes o servicios del número de productos de productores o sea los oferentes que están dispuestos a poner que es el tipo de oferta y la caracterización o sea cómo los va a vender forma de precios y políticas de venta la cantidad monetaria los tiempos de recuperación los métodos de pago si va a ser fijo si va a ser diferido por ejemplo uno de los elementos que más ocupan ustedes cuando empiezan a hacer sus primeras prácticas reales es que les preguntan ¿cuánto me cobras por hacer un sitio web para mi empresa? para mi estética y ustedes dicen pues no sé pues tienes que empezar a determinar los diferentes precios que existen en el mercado qué es lo que quiere determinar y si por ejemplo necesita tener digamos todo un sistema que se encargue porque va a ser una estética y va a ser una escuela de estética le dices pues son 120 mil pesos pues no te los va a pagar porque no tiene suficiente dinero entonces ahí es donde tú tienes que ver cómo vas a ofertar y en qué tiempos vas a ofertar ahí es donde tú tienes que empezar a determinar etapas de tu proyecto lo que queremos al final es tener todo a la escuela ¿no? entonces en una primera etapa te va a costar por ejemplo 30 mil pesos y lo vas a tener en tres meses en una segunda etapa ya vamos a poder añadir tal funcionalidad de la escuela y te va a costar 20 mil pesos lo tienen que ir segmentando ¿por qué? porque hacer un golpe de tajo es muy difícil para las diferentes empresas ¿sí? ahí es donde viene todo eso por eso debiste haber hecho tu estudio a ver quién es ah pues es el señor de la estética que gana 500 pesos al día entonces 500 pesos al día por 300 ¿cuánto es? ajá creo 150 mil pesos pero eso le tienes que quitar de los trabajadores le tienes que quitar todo esto lo otro y aquello y ya vas a ver cuánto gana y vas a decir ah pues entonces creo que no me va a poder pagar de tajo ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí y ahora esos 500 por 30 días que realmente lo sacara son 15 mil pesos y tú le estás diciendo que el sistema cuesta 120 mil ¿cuándo te los va a terminar de pagar? todo eso es muy importante lo dejamos siempre al último pero es muy importante ¿sí? la distribución y comercialización ¿cuáles son los canales tanto de distribución como de comercialización? la promoción ¿qué actividades vas a tener tú para promocionarte? vas a utilizar redes sociales vas a utilizar youtube vas a utilizar flyers ¿qué vas a usar para que realmente para que consuman tu producto o tu servicio? por eso se hace un estudio técnico en ese estudio técnico se ha cuantificado la necesidad del producto o del servicio determinado que existe una demanda insatisfecha lo que nosotros les decimos de que debes de irte a datos oficiales datos por parte del INEGI datos por parte que nos den estadísticas que podamos comprobar elementos ¿sí? ahí es donde tú dices ya tengo la suficiente evidencia y es donde viene lo de la materia de técnica de campo de investigación ¿no? que dijeron que eso nunca lo iban a ocupar aquí es donde se ocupa entonces aquí no se tiene en cuenta ya la tecnología que vas a ocupar que es que vas a ocupar como red de computadoras que vas a ocupar para el sistema de información y que vas a ocupar para la automatización ¿sí? y como siempre cualquier desarrollo necesita hardware software mobiliario y oficinas los recursos humanos que sería el personal si vas a contratar más personas o va a ser un outsourcing todo esto tiene un costo ¿estamos de acuerdo? ¿dudas ahí? no ya que determinaron el mercado así como por ejemplo ahorita dijeron que los tacos que están en la esquina son kosher o sea tienes que investigar yo para que tenga una licencia de la parte de que realmente esté acreditado que todo lo que estoy manejando es kosher ¿creen que es barato o bien bien fácil de obtener? porque eso no es nada fácil de obtener así que imagínate en cuánto da los tacos por eso vamos a tener riesgos contención y contingencia un riesgo se define como la probabilidad de que la amenaza se convierta en un desastre y todo cambio implica un riesgo y el riesgo implica una elección o una incertidumbre para eso tenemos que gestionar monetizar y mitigar los riesgos el objetivo es marcar una estrategia para poder formar o actuar en equipo frente a diferentes riesgos para poderlos evitar para monetizarlos para gestionarlos y tener un plan de contingencia ustedes ya llevaron a cabo durante los últimos laboratorios diferentes planes de contingencia o de contención y han detectado diferentes riesgos y lo saben categorizar esa es la pregunta del millón tomar eso como un sí entonces vamos a tener la primera categoría de riesgo relacionadas al tamaño del producto tiene que ver con el impacto de la organización por ejemplo vamos a hacer un sistema que se encargue de poder conectar las APIs de Spotify con la API de Facebook con la API de Instagram y vamos a crear una red interna para poder tener un match y crear una aplicación que yo pueda tener un Tinder dentro de toda la escuela de Batis fácil ¿no? salen tres meses perfecto ¿estamos de acuerdo? pues otra vez ahí hay un impacto en la organización primero ¿quién de ustedes conoce la tecnología? segundo ¿quién de ustedes sabe el manejo de APIs? tercero ¿cómo lo van a estar conectando? ¿qué tanta experiencia tienen con ese tipo de sistemas? ¿cómo lo van a hacer? ¿con qué elementos lo van a cargar? ahí hay un impacto el tamaño el tamaño es grande ¿por qué? porque tenemos poco conocimiento o lo mejor de todo vamos a hacer un sistema que vamos a hacer una banca en línea para Batis ¿por qué? porque no es suficiente Visa y Mastercard hay que tener la competencia el banco Batis ¿o no? segundo el tiempo pero del cliente el tiempo del cliente es ¿cuánto tiempo va a disponer el cliente para que lo entreviste y me diga los requerimientos y pueda refinar los requerimientos para saber si el proceso que yo estoy haciendo es el correcto o el incorrecto porque algo que ustedes casi no han tenido es que platicar con el cliente de oiga ¿le gusta esta aplicación? ¿le gusta este elemento? ¿así debe de estar? este proceso ¿eso es de forma correcta o debe de tener otros elementos? eso eso es tiempo que los va a consumir la estrategia de producción la estrategia de producción de ustedes es como Dios me da a entender porque así la han llevado a cabo y algunos de ustedes lo han hecho bien y otros no ¿qué es lo que pasa? alrededor de toda esa estrategia de producción es ¿cada cuándo se reúnen? ¿cada cuándo qué hacen? ¿cómo lo hacen? ¿con qué lo hacen? ¿cómo le dan ese seguimiento? si recuerdan en la anterior semana les dije que vamos a estar trabajando con la parte de Trello entonces con eso nos va a servir a nosotros para saber cuántas actividades yo tengo por hacer y cuántas estoy haciendo y cuántas ya he finalizado entonces puedo tener un monitoreo de cómo va mi estrategia de producción vamos bien vamos mal me faltan muchas cosas que hacer o no la tecnología el entorno de desarrollo ustedes dicen vamos a utilizar Flutter ¿quién de ustedes conoce Flutter? yo no digo que no esté mal hay que conocer nuevas tecnologías pero algo que se les olvida es la curva de aprendizaje ¿cuánto tiempo les va a tomar conocer Flutter? ya que lo conozcan ¿cuánto tiempo les va a tomar manejar Flutter? y ya que lo manejan ¿cuánto tiempo me va a tomar la implementación de Flutter con la aplicación que yo quiero? se les olvida ese tiempo de aprendizaje ¿por qué? porque también tienes todas las tareas de las demás materias ¿sí o no? y algo que es muy hermoso la experiencia con el equipo la mayoría de ustedes se les dijo ya no vas a estar con tu amigo del alma ya tienen que ponerse a trabajar y muchos dicen no, yo no te voy a abandonar yo siempre voy a estar a tu lado y luego cuando vienen las presentaciones a la mera hora mátelo a él no a mí ¿sí o no? ya me encanta ese silencio pero cuando están en las presentaciones ¿cómo se matan? asociados con el tamaño del producto recordemos que en la anterior semana les había dicho que hay tres pilares muy importantes para cualquier proyecto ¿quién me lo recuerda? uy cuánta atención y eso que está el video les dije son tres cosas ¿todos para qué quieren los videos y no los ven? problemática no, no es problemática tiempo y dinero si lo es alcance si el alcance es muy alto y tenemos poco tiempo hay mucha inversión si el alcance es muy alto y tenemos mucho tiempo ¿qué le pasa al costo? si tenemos poco costo pero un alcance muy largo y un tiempo muy corto ¿qué le pasa? les dije que esos tres elementos siempre van a estar variando y tenemos que tener un equilibrio si ustedes me están diciendo que vamos a hacer una aplicación del polibanco ¿en cuánto tiempo la vamos a hacer? ¿en un mes? ¿en dos meses? ¿tres meses? ¿seis meses? ¿un año? ¿o 15 años? porque de que se puede hacer se puede hacer pero hay que estimar cuánto tiempo vamos a invertir si me doy a entender o no y ahora si tú dijiste que el polibanco lo vamos a sacar en un año ¿qué tanta confianza tienes de que realmente va a salir en un año? más tiempo pasa menos confianza hay ¿no? exacto ¿por qué? porque empiezas a ver de que hay mira habíamos dicho que íbamos a utilizar un servidor pero creo que vamos a necesitar más servidores porque no vamos a atender solamente a 500 usuarios del Politécnico vamos a atender alrededor de 150 mil usuarios del Politécnico y luego ¿cómo va a ser la gestión de las cuentas? ¿de dónde vamos a obtener los permisos? ¿de dónde va a venir los certificados de seguridad? ¿y cómo vamos a obtener toda esa información? y luego el tiempo de investigación más la implementación más las tecnologías y desde como ese año pues ya pasó y todavía no terminas ¿estamos de acuerdo? ¿si me doy a entender o no? sí sí luego el tamaño relativo al resto del proyecto el tamaño de la base de datos algo que es muy importante que se les olvida muchas veces es el tamaño de la base de datos nosotros a nivel escolar ¿cuántos registros tenemos? ¿2? ¿3? ¿5? ¿15? ¿50? pero se los dije hace un momento con el ejemplo de la parte de Spotify necesitamos alrededor de unas 300.000 muestras para ya tener un rango aceptable dices 300.000 o sea ¿tengo que registrar de uno por uno? no pues por eso ya debes de obtener bancos de datos ¿estamos de acuerdo? o sea ya debe de existir algún banco de datos entonces de ahí tengo que saber ¿cuántos de mi equipo ya han ocupado Spotify todos los días todo el día para empezar a reunir esa información y llenarla en la base de datos porque ustedes ponerse a registrar uno por uno no pues olvídenlo ¿estamos de acuerdo? el número de usuarios no es lo mismo que tu sistema esté diseñado para 20 usuarios para 8.000 usuarios para 8 millones de usuarios la infraestructura que se necesita para tener Facebook no es la misma infraestructura que vas a ocupar para la tiendita de la esquina no es la misma infraestructura que vas a ocupar para por ejemplo la parte que habíamos dicho de Politrueque en Politrueque está diseñado principalmente para Batis ¿a qué población? ah pues son para todos los alumnos de turno matutino y vespertino ¿cuántos son? ah pues son alrededor de 1.200 estudiantes ah 1.200 estudiantes y de ahí ¿cuántos estimas que ocupen la aplicación? un 10% un 20% o sea estamos hablando de alrededor de 200 estudiantes aproximadamente ¿estamos de acuerdo? sí el número de cambios de requerimientos y la cantidad del software reutilizado algo que se ocupa mucho en la industria real en la actualidad es reutilizar código ¿por qué? porque eso nos ayuda a ahorrar tiempo pero obviamente viene con un cobro ¿cuál es ese cobro? bugs fallos errores pues como a nosotros ¿no? tenemos que adaptar el código pero a mayores entonces por eso vamos a tener diferentes semáforos para saber si está en verde si está en amarillo o si está en rojo que ese va a ser el nivel de probabilidad del riesgo entonces también vamos a tener un impacto en la organización por ejemplo efecto del producto sobre la cifra en ventas el límite de entregable el número de clientes que usan el producto el número de productos que se deben de interaccionar la sofisticación del usuario final la cantidad y la calidad del documento los límites legales y gubernamentales los costos asociados con el retraso de la entrega y los costos asociados con cualquier parte de producción del desarrollo algo que ustedes siempre consideran con la parte de los riesgos tiene que ver con uno de mis compañeros se enfermó uno de mis compañeros se le fue la luz uno de mis compañeros no tiene internet uno de mis compañeros se le quemó la máquina o uno de mis compañeros le dijo a su máquina me voy a morir y ya no reaccionó se le perdió la memoria esos son los más comunes estamos de acuerdo ¿cuáles son los que no son comunes? como por ejemplo que se caiga el servidor donde está tu aplicación ¿qué vas a hacer? ¿cuál es el plan de contingencia? porque supongamos que ya terminaste tu proyecto y está montado en el servidor X y se cayó el sistema porque ustedes han visto que de repente llega a caerse Amazon llega a caerse Google llega a caerse cualquier sistema que se puede estar en línea ¿qué van a hacer? ¿cuál es el plan? otro que llega a existir mucho en Batis es de que ¿sabes qué? tu proyecto lo vas a tener que entregar por ejemplo el primero de diciembre y luego dicen no ¿sabes qué? vamos a mover todo una semana ¿ya lo terminaste desde hace una semana o no? son los pasos del semestre pasado sí o sea esos son riesgos que sabes que pueden pasar ¿qué van a hacer? ¿cuáles son los planes? ¿cómo lo van a atender? ¿cuáles son los alcances reales que vamos a tener? sí me gusta tener un servidor de respaldo pero pues ¿qué crees? el servidor de respaldo cuesta dinero o cuesta configuración o cuesta tiempo ¿sí o no? me gusta más ese plan el de llorar relacionados con el cliente ¿tiene una idea clara de lo que precisa? o está inventando vamos a hacer un sistema en el cual pueda comunicarme telepáticamente con los clientes o algo que es muy 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 genial es que mira vamos a hacer un sistema una página en la cual quiero que tenga como fondo de pantalla un espejo y se pueda reflejar la persona ¿podemos hacer eso? ¿pueden tener un sistema en el cual tengas un espejo y refleje a la persona y ahí pueda automáticamente tener todos los elementos? ¿neta? o sea un reflejo mío ahorita que estoy viendo la pantalla que me vea a mí en lugar de lo que estoy viendo la pantalla poner la pantalla en negro por eso o sea ¿realmente tiene una idea de lo que quiere o se la está fumando bien buena? ¿estás dispuesto a dedicar tiempos de especificación de forma de requerimientos? ¿estás dispuesto a participar? ¿es un usuario experto? ¿a qué se refiere con un usuario experto? los usuarios expertos es de que conocen a la perfección su proceso ¿dejará de trabajar el equipo de desarrollo sin dar consejos de experto informático? y entiende el ciclo de vida de la aplicación recordemos que la aplicación va a tener una fase de análisis una fase de diseño una fase de desarrollo o codificación una fase de pruebas una fase de implantación riesgos del proceso de producción hay una política clara normalización y seguimiento de la metodología existe una metodología para el proyecto ¿conocemos la metodología? ¿sabemos cuáles son los pasos? ¿de qué tratan? ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿los gestores? ¿el equipo de trabajo? ¿está estandarizado o no está estandarizado? porque recordemos una vez más aunque nosotros estamos estudiando las metodologías de trabajo y después van a estudiar otras metodologías de trabajo la mayor parte del tiempo ustedes han estado trabajando a como Dios me da a entender ¿sí o no? ¿o recuerdan la parte de UML? ¿recuerdan cuáles son las reglas para los casos de uso? ¿recuerdan cuáles son las reglas para los diagramas de clase? ¿recuerdan cuáles son las reglas para los diagramas de componentes? ¿y luego esa abstracción es la correcta? o sea hay muchos elementos de por ejemplo ¿qué pasa si tu diagrama de la relación está mal hecho? ¿cuánto tiempo te va a retrasar? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cuál va a ser el otro plan? ¿si me doy a entender o no? sí entorno de desarrollo se dispone de técnicas de especificación de aplicaciones para facilitar la comunicación o sea estamos utilizando métodos específicos para el análisis de software métodos para el diseño de la arquitectura para los datos para las métricas de calidad para disponer métricas de productividad ¿cómo sé que ustedes realmente son productivos o en este momento no están todos completamente echaditos en su cama viendo la televisión o jugando Warzone? ¿cómo sé que realmente van a tener ese equilibrio entre dejar a un lado los videojuegos y ponerse a trabajar? riesgos tecnológicos la tecnología es nueva ¿requerimos esa nueva tecnología realmente? ¿cómo vamos a interactuar con el software si no ha sido probado? la interfaz de usuario es especializada necesita más componentes se aplican requisitos de rendimiento y existen dudas sobre ese proyecto si realmente se puede realizar así como hace un momento vamos a realizar un espejo en el cual yo me pueda ver cuando vea la pantalla ¿podemos hacerlo? para eso hay que identificar los riesgos a partir de herramientas de gestión de proyectos de los procesos del análisis del diseño de la codificación de las pruebas de la gestión de configuración de las bases de datos de las herramientas de desarrollo de la formación de la solicitud de las herramientas de la documentación puede también asociados al equipo ¿es el mejor personal disponible o es lo que quedó? ¿los miembros tienen técnicas apropiadas de desarrollo o no? ¿hay suficiente gente? porque es lo que me encanta déjeme hacer mi equipo de 10 personas ¿el personal está comprometido? ¿está dedicado solamente a esa parte del proyecto o tiene más cosas que hacer? ¿todos cumplen con las expectativas? ¿el personal tiene la necesaria formación? ¿y puede la rotación del personal perjudicar al proceso de desarrollo? algo que es muy importante que no sé si entre ustedes lo han tratado es definir cuáles son sus habilidades realmente cuáles son sus habilidades y no estamos hablando de quién de ustedes sabe programar sino cuáles son sus habilidades porque en este momento ninguno sabe programar porque están en la escuela las habilidades pueden ser desde el don de la comunicación que se nos da muy bien ahorita de forma virtual cuando nadie habla la forma de expresión la forma de redacción la forma de organización orienta ordenado y filtrado ¿a qué se le dedica? pues la ordenación de la probabilidad y la prioridad por ejemplo si se está inundando mi casa porque dejé la llave del lavabo abierta y aparte está lloviendo ¿a qué le doy prioridad? a sacar el agua que viene por parte de afuera o la que viene por parte de adentro o van a estar como el meme de que se está hundiendo y está sacando el agua y se sigue hundiendo o qué van a hacer depende 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 profe es más es mayor el grupo y puedo evitar alguno es que ahí es donde tienes que tener un momento de a ver espérate si voy y cierro la del grifo ¿puedo cerrarla o no puedo cerrarla? y si no puedo cerrarla ¿qué voy a hacer? si el agua que viene por la parte de afuera ¿puedo cerrar la puerta y después controlar la fuga que tengo adentro o qué onda? muchas veces nosotros solamente pensamos y reaccionamos conforme a lo que vemos y no nos detenemos un momento a analizar la situación por eso dice despreciar los riesgos poco probables y los medianamente probables con impacto de ahí vienen los planes de contención los de contención recordemos que es para poder evitar el riesgo ¿sí? ahí es donde vienen las estrategias de qué es lo que vamos a hacer para evitar que suceda porque el de contingencia ¿de qué se encarga? de cuando suceda de cuando ya valió gorro todo ¿no? ¿sí o no? sí entonces dejo de compartir y de grabar ¿no? de cuando ya valió la palabra la palabra de cuando ya valió la palabra ¿no? Gracias.